Hace 15 años atrás, cuando mi mente ambiciosa comenzó a crecer, me llevó a dedicarle mi tiempo y mi vida a los placeres que ofrece este mundo perdido, la vanagloria, el ranqueo, los lujos, la mala vida, cosas que nada bueno dejan, cuando varios individuos intentaron matarme, si, matarme, porque no nacen punita de oro, sabes, así en los barrios, ahí me sacó Dios, esto no es chiste, esto es real, pero hace 5 años, Jesucristo me cambió, tomo control de mi vida, mis pensamientos son diferentes, ahora pienso en las almas, en las vidas que se pierden, en la gente, en los barrios, en los caceríos, en las prisiones, sufriendo día a día, ahora ese es mi anhelo, las vidas que se pierden, dice, Jesucristo me dio, otro pensar, B-Record, Sabi en el beat, de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!